¡Hola a todos mis amigos de INFORMASAN! Tigre se enfrenta al terror de los equipos mexicanos Los Ángeles. Dale like al video si crees que Tigres ganará este partido y comenta si crees que Los Ángeles ganarán. No olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuando y donde ver partidos de Tigres en vivo en tu país. Y no te pierdas de los memes al final de cada video. El camino de Los Ángeles ha sido más complicado respecto al de Tigres. El equipo de Bela derrota en partido de ida y vuelta al León, antes de la pausa por el COVID en los octavos de final. Geno Orlando eliminó a Cruz Azul y luego a la América. Partido donde Bela aprovechó un tremendo error de Sebastián Cáceres para meter el 1 a 1 momentáneo ante las Águilas. Y tras marcar el gol, el mexicano lanzó una frase insultante. Minutos después, anotó el doblete que le ayudaría a remontar a su equipo el marcador. En todos los partidos contra los equipos mexicanos, Carlos Bela ha marcado con Los Ángeles. Durante el encuentro, el técnico Miguel Herrera recibió un golpe en la cara propinado por el técnico auxiliar de Los Ángeles. Tigres, por su parte, llegó a la final después de eliminar a Alianza con aquel gol de último minuto de Nahuel Guzmán. En cuartos de final eliminó a New York City y en semifinales a la Olimpia de Honduras. Cabe recordar que en caso de empate, el campeón se definirá en tanda de penales y el ganador será el que represente a la CONCACAF en el Mundial de Clubes. Este torneo se disputará del 1 al 11 de febrero en Qatar, que será sede del Mundial 2022. El pronóstico para este partido es un 3-2 a favor de Tigres. Dime en los comentarios quién crees que ganará el partido y quién piensas que marcará gol. Este partido podrás verlo totalmente en vivo por Fox Sports y tu DN en Estados Unidos. El Tigres vs Los Ángeles lo podrás disfrutar el martes 22 de diciembre a las 9 pm. Me dijiste que este ridículo se iba a terminar, a terminar repitiendo una vez más. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? La vuelta en menos de 2 minutos y contará 10. Si esto presiona top 1 número 10 deºC 2 No. ¡Maldición! Low S3 Empieza el segundo tiempo. Gol de Carlos Bela. Doblete de Carlos Bela. Hay dolor, pero siente placer al mismo tiempo Me mocho en el partido contra Los Ángeles FC Gracias, me aman ¿En serio me aman? El pie está llegando a los entrenamientos de la América Eso tuvo que doler Perdóname el abuso, paisano Pero de repente me acordé que soy de Chivas Ay no mames, ahora sí se pasó este pinche culero Chance en liga, go Chance en concas, go No puedo creer lo inútiles que somos No vayas a culpar al árbitro Miguel Herrera No, 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 no Bueno, sí Nuestro escudo pesa más que cualquiera de la MLS Los Ángeles 3, América 1 Estupido Andeme wey, no se me pasa por fantoche Emilio Azcárraga, el Piojo Herrera ¡Que me escapa de aquí, esponja! Nadie, el Piojo llegando a la oficina de Azcárraga Abrazo Dame un abrazo, andale Andale, no te hagas el apretadito No Krilin, traemos prisa Krilin Decir que el árbitro estuvo en su contra Admitir que perdieron justamente Bien, 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 ahí está Dexter con sus estúpidas excusas Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba, si no te gustó igual dale manita arriba pero enojado No olvides pedir tu saludo para el próximo video Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el arroba informazantw Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!